No confío ni siquiera en lo que veo Solamente en lo que pueda oír Sigo aquella voz que me envenena dentro Que habla de ti Fuiste aquella nube que luchaba en la tormenta Contra un barco que se quiso hundir La pregunta que siempre conoce la respuesta Una mala actriz No comprendo nada y nunca nada es suficiente No sé mentir Junto a los pedazos de mi cuerpo escupo al aire Que no pedí Y otra vez me encontrarás Bailando por ahí Con el fuego a mis espaldas Asistiendo a los fantasmas que mataste para mí Hace falta tiempo y distancia para ver Brillo dentro de la oscuridad Muchas veces la misma palabra esconde Distinta verdad No comprendo nada y nunca nada es suficiente Para seguir Junto a los pedazos de mi cuerpo con saliva Que sabe a barniz Y otra vez me encontrarás Bailando por ahí Con el fuego a mis espaldas Asistiendo a los fantasmas que mandaste para mí Y otra vez me encontrarás Bailando por ahí Arrancando las raíces Que sembraste sin permiso Y dejaron cicatriz Bailando por ahí Y otra vez me encontrarás Fue Y otra vez Fue Quedá Bailando por ahí Chor Quedá Quedá Aguí Quedá Quedá No Quedá Muy Quedá 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 Y otra vez me encontrarás Bailando por ahí Con el fuego a mis espaldas Asistando a los fantasmas que mandaste para mí Y otra vez me encontrarás Bailando por ahí Arrancando las raíces Y sembraste sin permiso Y dejaron gigatriz No confío ni siquiera en lo que veo Solamente en lo que pueda ver No confío ni siquiera en lo que pueda ver